El año 1902 cuando se jugó en el Sardinero el primer partido entre dos equipos del Santander Fútbol Club. Doce años más tarde, el 1 de agosto de 1914, se inauguraban oficialmente los campos de Sport del Sardinero con un encuentro entre el Santander y el Atleti de Bilbao con triunfo de los vascos por 2-1. Dos años después, concretamente el 22 de enero de 1916, el Racing Club, que se había fundado tres años antes, toma en alquiler los campos de Sport mediante una cuota mensual de 200 pesetas. Entonces, un grupo de comerciantes santanderinos consiguieron reunir las 400 pesetas necesarias para hacer frente al aval que solicitaban los propietarios del terreno antes de hacer efectiva la operación. Entre las grandes tardes de fútbol que se vivieron en los viejos campos de Sport, figura el encuentro que enfrentó a España con Suiza en 1927 con victoria mínima para nuestra selección, o la disputa de la única final de la Copa que precisó de tres partidos para decidir el campeón, en la larga historia de la competición del CAO. Fue en mayo de 1928 cuando en los viejos campos de Sport, Barcelona y Real Sociedad empataron a un gol en los dos primeros partidos, y en el tercero, jugado un mes después, también en los campos de Sport del Sardinero, los azulgranas ganaron por 3-1 en un encuentro memorable que inspiró al poeta Rafael Alberti, su famosa oda a Platco, el guardameta húngaro del club catalán. Los viejos campos de Sport se remodelaron con la construcción de una nueva tribuna de cemento, que sustituyó a la vieja de madera en el año 1962. En 1984, el Ayuntamiento de Santander embargó, con acuerdo previo de la Junta Directiva del Racing, entonces ya propietario del terreno, el viejo estadio por una deuda contraída por el club con el municipio por importe de 38 millones de pesetas. Los campos de Sport pasaron entonces a propiedad municipal, con un pago adicional por parte del Ayuntamiento de 200 millones que sirvieron para que el Racing enjugara sus deudas, pero al tiempo se quedara sin patrimonio. Desde ese momento, el Ayuntamiento planteó la necesidad de construir un nuevo estadio, en un terreno anejo al que ocupaba el viejo campo, ante las incomodidades que presentaba la llave tuxta e instalación. Prueba de ello, esta imagen que dio la vuelta a España, cuando el 5 de enero de 1986, el fallecido árbitro internacional José Emilio Guruceta, tocado con visera impermeable, se vio obligado a suspender un partido entre Racing y Cádiz, o tan solo un mes más tarde, cuando una fuerte tromba de agua anegó el terreno de juego ya con deficiencias de drenaje e impidió que se jugara un encuentro entre Racing y Sporting de Gijón. Ese mismo año, en 1986, se inició la construcción del nuevo estadio Belsardinero por iniciativa del entonces alcalde y hoy presidente del gobierno autónomo Juan Norma Echea. El proyecto fue encargado al arquitecto bilbaíno Jesús Echaniz, y la primera piedra se colocó el 19 de mayo de ese año. El último partido oficial que se jugó en los viejos campos de Sport fue el 15 de mayo de este año, con un Racing Granada que concluyó con empate sin goles y que sirvió para que el equipo santanderino no descendiera a segunda B. Aunque el último partido disputado en el viejo estadio fue el 2 de junio pasado, en homenaje a Terio Somonte, el cuidador del terreno de juego durante los últimos 40 años. También fue el último partido en que se vistió de corto Carlos Alonso Santillana, uno de los muchos valores surgidos de la cantera cántabra. Días más tarde, las grúas daban cuenta del viejo campo que sería derribado y con ello acababan 86 años de historia de fútbol. El nuevo estadio que hoy se inaugura tiene una capacidad para 24.000 espectadores, la mayor parte de ellos sentados, y un diseño considerado como uno de los mejores de Europa. Su costo, que inicialmente se cifró en torno a los 800 millones, se ha duplicado a causa de unas complicaciones surgidas en el pilotaje, ya que la nueva instalación se encuentra ubicada en una zona pantanosa. La inauguración del nuevo sardinero coincide con el año en que el club de la ciudad, el Real Racing Club, celebra su 75 aniversario.